Ya, a ver hijitos, miren, escuchen por favor, escuchen, lo primero que vamos a hacer en el cuadrito, vamos a ubicar, aquí nos dice que número, ya, a ver, en qué cuadrito está, ya, entonces empieza así, mira, 007, te está ubicando en decámetro, ya, ahí, ahí, escribe en tu hojita que te he entregado, escríbelo, por favorcito, aquí tiene que estar, ok, ya, no, 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 escríbelo nomás y quita, no me hagas más preguntas, escríbelo, ya, ahora, a qué país tiene que viajar, ya, escúchame, con tu lápizito lo vas a hacer hijito, escúchame, a ver, aquí voy a hacer un lápiz gigante, a ver si me ayuda, A ver, ya, a ver, voy a dibujar un lápiz, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? Acá está, ya, este que sea mi lápiz, ok, ahí lo voy a ubicar, este lápizito tiene que viajar, ya, ahí nomás, Pepito, ahí nomás, Pepito, ya, Uriel, ya empiezas con tu broma, ya, este país está en decámetro, tiene que viajar a, o sea, viajar hasta aquí, para que llegue ahí, hay que completar un, un cero, y esa es la respuesta, ya está, así de fácil, esa es la respuesta, ya está, ya está, no, no voy a hablar más, 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 no, no, solamente copia, nada más, ok, vamos a hacer más ejercicios, más ejercicios, ya, ocho mil centímetros, voy a ubicar, el país de centímetros está aquí, entonces empiezo desde este cero, atentos, cero, cero, cero y ocho, ¿está bien? Ya, ahora, el lápizito lo ubico en este país de centímetros, aquí, aquí, ahí, ya, ¿a qué país tengo que ir? Ya, mira, mira, el lápizito es lo que avanza, uno, dos, tres, llegó ahí, ahora, una vez que el lápizito va avanzando, el lápizito va a ir borrando, el lápizito va a ir borrando, ceros, o sea, avanza, borra, vamos a hacer con otro color, un ratito, repito, a ver, a ver, un ratito, papitos, este cero lo borra, este cero lo borra, este cero lo borra, ¿sabes por qué? Porque el lápizito, cada vez que avanza, ¿qué hace? Borra, ah, ya me he equivocado, aquí tengo que llevar, a metros, ahí, va aumentando ceros, cuando avanza aquí borra ceros, cuando avanza al otro lado, aumentas, entonces, la respuesta, por eso, papito, a ver, a ver, a ver, tengo que llevar a metros, dice papá, acá tengo que llevar, a metros, acá, ahí tengo que llevar, a metros, ¿ve? la respuesta, ¿cuánto es? Esa es la respuesta, así de fácil, esa. En milímetros, a metros, vas borrando, borrando ceros, claro. Cuando va para la derecha, aumenta ceros, cuando va para la izquierda, borra ceros. Ya. La receta es, entonces, 80 metros, bien. El ejercicio, queridos niños, vamos a ubicar en hectómetros. Ya, hectómetros, está aquí, ¿estamos bien? Ahí está, hijito. Ya, lo ubico en lapicito, acá hay hectómetros, ahí, ¿ve? Ya, ahora, ¿a dónde vamos a viajar? Ya, aquí, y ya llegamos a metros. Y le aumentamos, ¿cuántos ceros? Dos ceros. Y esa es la respuesta, esa es la respuesta. Lo sospechaste en un principio. Es, allá, no se oía la respuesta, su unidad de medida, ¿pero dónde ha llegado? A metros ha llegado, ¿no? A ver, otra vez, mi amigo, ya, 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 ya quemó, ya quemó. Ya, a ver, hijito, ¿cuál es tu pregunta? Porque acá dice, amigo, mira, 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 ¿qué dice acá? Ya, pero ahí tenemos que ubicar, tenemos que ubicar, ya quemaste, por no estar atento. Y ya se le quemó el coco. Ya, de acuerdo a la pregunta, pero ubicamos, amigo, tigre. Ya, no, Alejandro, no estoy jugando, Alejandro, no estoy jugando. No estoy jugando. A ver. Sí se puede, papá. Claro. A ver, ahorita vamos a convertir 30 hectómetros. Muy bien, muy bien, Uriel. Ahí está. Lo ubiqué en el país de hectómetros. Muevo la regmita al lapicito. Aquí está. ¿A dónde nos pide llegar? Ya. Me avanzo hasta decímetros. Hasta ahí. ¿Qué hago? ¿Aumento? Y esa es la respuesta, ¿ve? Esa es la respuesta, ¿ve? Qué fácil, qué fácil. Ya está, ¿ve? Ya está. A ver. Bien. No, no. Ahí nomás, tiquito. Ya, papá. A ver. ¿En qué país tenemos que ubicarlo? Ya. Aquí. Aquí lo ubicamos. Cero. Cero. Dos. Cuatro. Ya. El lapicito viajero se ubica en milímetros. ¿A dónde tiene que viajar? Decímetros. Viajando a decímetros. Llegó. Y cuando viaja, ¿qué pasa con los ceros? Se borran los ceros. Entonces, ¿cuánto es la respuesta? Esa es la respuesta. Cuarenta y dos decímetros. Esa es la respuesta. Muy bien, muy bien. Bien. A ver. En este problema, escuchen, por favor. Dicen. Camila mide la longitud de dos puertas. En diferentes unidades de medida. ¿Cuál es la puesta de mayor longitud en metros? Entonces, a ver. Vamos a colocar el primero. ¿En qué país está? En decímetros. Lo ubicamos en todos los decímetros. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mover la regla viajadora. Ok. La reglita está aquí. El lapicito viajador. Ya. ¿A dónde vamos a viajar? Escuchen. Tenemos que llevarlo a metros. Y lo llevo ahí. Desaparece el cerapeo. Ya. ¿Y cuánto es la respuesta? Esa puerta. No, Alejandro. Siéntate. No, Alejandro. Siéntate. La respuesta es tres metros. Ok. Eso es de la primera. O sea, esta primera puerta, ¿cuánto tiene? Tres metros. Ahora, vamos a verlo. El otro. ¿En qué país está? Ya. Aquí lo vamos a ubicar en centímetros. Ahí está. ¿Estamos bien? Y para llevarlo a metros, muevo, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, yo muevo. ¿Qué pasa con los ceros? Ah. Ah. Desaparece. Desaparece. Ya. Entonces, ¿cuánto queda acá? Cuatro metros. Así de fácil. Ahora, la pregunta. ¿Cuál es la puerta de mayor longitud? La puerta. Un ratito, déjame terminar. La puerta de cuatrocientos centímetros es más grande. ¿Eso tiene que copiar en tu boletín? Sí. Sí, fácil. Sí, fácil. Anda, duele rápido. Acá sería más alto, ¿no? Porque está hablando de altura. Claro. La puerta, ¿no? Vamos a ver.